Gracias. 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 Bueno, así que me entré en este... ...y aquí que nos vamos bien. ¿No? 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 Bueno, empezamos. ¿No? 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 No? No. que no me entrara, que voy a mirar el tiempo, no sé si caiga, no sé si caiga, pero hay algo que no tiene, entonces, ok, puede ser que eso muestra, pero los documentales y libros que tenemos consultado no fan referencias, fan un aso positivo, en cierta medida, debería ser porque no le han encumillado, y además, pues bueno, cumplen un varios requisitos de donde se asentaron los cascos, que un puesto de reservación por un lado, fácil defensa, que quien quisiera que acabamos, tendría que subir por otro lado, estaría siempre en un plano de inferioridad desde el punto de vista militar, si queréis, o que sí hay referencias es al respecto de que aquí hubo un castelo, no sabemos, como sabemos, incluso hay gente bastante estudiosa, como carril o arquitecto, no a la reservación, en términos de todo, sino gente que había que debes ser la familia, no sé, fala de que aquí hubo un castelo, pero que no se sabe, a la era, digamos, o seu presente. Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.